No nos podemos relajar con Petro por Luis Aníbal Rincón. Que el señor Petro hoy tenga el 26% de aceptación no es motivo para relajarnos y doy las razones. Primero, los bonos y excedios son un mecanismo de fidelización electoral muy preocupante. A los 700.000 beneficiarios debemos mínimo multiplicar por cuatro de núcleo familiar que apoyarán el continuismo. Fuerza de contratación estatal, el mismo inconveniente. Son más de 512.000 empleos que están en manos de un gobierno populista sumados a los contratistas y el poder de designación, dado que tenemos otros 3 millones de votos que podrían definir la balanza electoral en el 2026. Las fuerzas militares ahora en camino de ideologización y con mejoras en condiciones laborales a pesar de no tener voto, sus familias sí, y son más de 393.000 personas en servicio. Entramos a la maduración del gobierno Petro en este 2024. Lo que puede hacer será definitivo y todas sus políticas van encaminadas a favorecer las clases menos favorecidas que son mayoría, sin que el éxito de esas políticas sea verdaderamente positiva para ellas mismas en el tiempo. Un discurso populista y de odio de clases sin duda traerá más votos que los que perderá. Se calcula que la fuerza natural de la izquierda en Colombia oscila entre el 15 y el 20%. La plataforma X y otras redes sociales se han convertido en una herramienta útil y peligrosa a la vez para la difusión de mensajes confusos y oportunistas. Estar unidos, ser coherentes, concisos, reiterativos es un compromiso tácito que todo su opositor debe tener en su discurso y mensaje diario. No divisiones y peleas entre nosotros, por favor. La carrera por recuperar el país en el 2026 ya comenzó y en la alargada llevamos de 6 a 7 millones de votos abajo. Pilas, hicimos un 2023 fantástico pero bien el año más duro del cuatrenio. Si estás de acuerdo con esta sencilla explicación por favor dale retweet para crear conciencia del año que debemos afrontar.